¿Qué es la ley de la presentación? Fuera de los tiempos legales y es por eso que vamos a seguir por todo lo que es la justicia y esperando una respuesta positiva y que la dicha ley se publique. Lo que te decía recién, entendemos que fue vetada fuera de los 10 días hábiles que estipula las leyes y es por eso que vamos a seguir insistiendo. Así que estamos ya para la presentación, tanto de mi parte como intendente, pero también los diputados Carlos Manteña y el diputado Rafael William.